Formo aquellas palabras intrínsecamente denominadas amor propio Desde una semilla cosechada en el seno de mi madre hasta el último insomnio Recordando la bioimagen de la faceta formada en su rostro Y una sonrisa, un abrazo son mi actual opio La lucha no va a parar ni por tus vanas criticas Me hierve la sangre entre indiferencias quínicas Se mata por censura en esta sociedad caótica Y se tapas los ojos por eso mi rabia es lírica Uno, la mataron por su vestimenta Dos, porque decidió defender la tierra Tres, madre sufre violencia Cuatro, niña violada y también la violentan Cinco, la quiere en su misa Seis mil los casos de feminicidios La violencia de género no son cuentos ni mitos No son cuentos ni mitos La violencia de género no son cuentos ni mitos Soy esa pequeña que busca expresarse Entre lápiz y papel siempre busca reformarse Voy por el sendero insulso de esta vida inigua Camino, descansé y casi siempre estoy perdida Pero... Soy ple moral, la farsa, fanatismo, religión Ni costilla ni inferior, sacrilega en tu género No guardo silencio, no me tapo los ojos Por años nos denigran, quieren todo a su antojo No más represión, para el pueblo no hay censura No manches de silencio toda su dictadura No camines sumiso, la lucha siempre dura Más sin lucha no hay vigilia, entonces camina y perdura A la más bella de las flores, el camino en mi vida El recuerdo de pequeña que alimenta mi fuerza Mujer incomparable, eres la luz en mi sendero Tú la mujer virgosa, la guerrera de mis sueños Versos con sabor a insurrectos Hoy seré malsana, mañana grabaré un tema inédito Hoy seré malsana, mañana grabaré un tema inédito Mariliato Santos Para Job Produce